¡Hola a todos! Pues así como lo leyeron en el título del video, hoy voy a arreglarme con ustedes. Hoy vamos a arreglarnos juntas y lo primero que voy a hacer es ponerme este primer de Jordana en los ojos. También aquí en la partecita de abajo y en el rostro ya apliqué todos mis cuidados de la piel, que ya se los deben saber al derecho al revés. Puse mis aceititos de Osho, que saben que me encantan. Y también mi protector solar de Eucerine, que es como un botecito chiquito. Decidí por la paleta que voy a estar usando hoy y es esta de 26 sombras y rubores de PH Cosmetics. Como pueden ver son como muchos tonos cálidos y rosaditos, está muy padre la gama de colores. Eso sí, siento que le falta un tono lo suficientemente claro para iluminar el hueso de la ceja, porque está este, este es un rubor, pero está como muy anaranjado. Siempre me gusta comenzar iluminando el hueso de la ceja y voy a usar este polvito de rostro para iluminarlo. Porque siento que así todo se difumina más fácil. No sé si noten que fui a arreglarme la ceja, pero fui al lugar de siempre de depilación con hilo, Mónica Aguilar. Y voy a estar usando, ¿qué tono era? Este tono rosadito en mi cuenca. Esta sombra, que no sé cómo se ve en cámara, de hecho espero si estar saliendo en cámara, es como doradita, igual en el empaque parece más como café, pero ya aplicada se ve como más doradita. Y estas sombras tienen mucho, mucho mejor pigmentación cuando se aplican con el dedo. Entonces, así la voy a aplicar yo. Digo, si a ustedes no les late, pueden aplicar, ya saben, su sombra con una brochita. Y algo importante de estas sombras es que la verdad, o sea, pigmentan pues bien, pero no es nada fuera de este mundo. Y a ver, ¿qué color voy a tomar ahora? Ahora voy a tomar este rubor, este, y lo voy a poner en la cuenca. Voy a tomar este otro rubor, este, ya voy a dejar los ojos así, esto es nomás para oscurecerlo un poquito más. Y con estas brochas puntiagudas, con estas brochas puntiagudas lo que me gusta hacer es, la tomo, cierro el ojo, aquí está, ¿no? Abro, aquí está mi pliega y le hago así. Y así, se deposita el color justo ahí donde yo quiero. Y ya con eso, con eso puedo oscurecer de forma como muy específica mi look. De base voy a estar utilizando esta de L'Oreal, es la infalible Pro Glow y la tengo en el tono 203. Esta base creo que me queda bien, el subtono no me encanta y de hecho creo que la 204 me quedaría perfecta, pero no está aquí en México. Y por lo que he visto, en Estados Unidos tampoco tienen ese tono en muchos lugares, entonces, L'Oreal, no sé qué estás pensando. Y voy a utilizar una gotita de este corrector de Gok en el tono 05, que viene siendo como el tono medio que ellos tienen. Les he comentado que Gok me gusta mucho, pero su gama de colores, envases, correctores y polvos, deja mucho que desear. Envases tienen solamente 7 tonos, eso es para mí muy poquito. Y a las personas que más benefician esos tonos son como las pieles medias. Por ejemplo, las pieles que son muy claritas, tienen un tono en esa marca. Y las pieles que son muy muy morenitas, no tienen ningún tono, o a lo mejor el más oscuro puede que les quede. Pero bueno, esa es mi opinión. Esta base me gusta mucho. Y este corrector también. La base es de cobertura media, pero, o sea, pueden todavía ver mis marquitas de acné. Recuerden que la cobertura de una base es algo subjetivo. Yo siempre digo que no crean lo que las personas les dicen de ¡Ay, sí! Esta base es de cobertura completa. Que si tú tienes muchas marquitas, es difícil que una base sea de cobertura completa. Y si tienes pocas marquitas, pues entonces muchas bases puede que te cubran todo lo que tú necesitas cubrir. Solamente mi opinión. La voy a aplicar con mi brocha. Hace mucho que no uso una brocha. Esta es de Marifer. No puedo decirles qué número es porque ya se le borró. Pero es muy buena. Entonces me agrada. Para mis hogares voy a utilizar este corrector de Make Up For Ever. Es en el tono Y23. Este es muy, muy clarito y da una... O sea, como quiero algo muy natural, voy a utilizar una botita de este corrector de Gok para que sea como, pues, más natural. Porque este es un tono muy clarito. Pero ambos son de cobertura completa. Ambos son muy, muy buenos. Yo se los recomiendo bastante. Como ven, lo estoy aplicando más abajito porque siento que cuando lo aplico más arriba se me hacen pliegues y se ve muy pasado el producto. Entonces yo prefiero llevarlo poco a poco arriba. Y voy a usar esta brochita que no sé de qué marca es. Pero son de estas que parecen cepillo de dientes, ¿saben? Entonces pueden conseguirlas en cualquier lado. Y... ¡Hola, mami! ¿Dónde fue? ¡Qué bueno, ma! De rubor voy a usar un producto que me emociona mucho y es este rubor de NARS y los iluminadores también. Y déjense los muestro. ¡Ay, no! ¡Qué bonito, qué bonito! No quiero ni ensuciarlo. Vean, es este. Este es el tono Panic. Y los iluminadores están acá. Y son en los tonos Jubilation. ¡Oh, my God! ¿Cómo se los muestro? Este es el tono Jubilation y este es el tono Panic. Ambos son de NARS. Y me emociona muchísimo tener estos productos. Me van a quedar muy bonitos. No crean que te deja acá el acabado súper metálico. Yo no soy muy fan de ese acabado de bola disco. Si le soy muy honesta. O sea, sí te ilumina, pero... Pues, como normal, ¿saben? No... Nada... Mega, mega exagerado. Y vean nomás qué bonito. Bueno, acá ya le cargué más la mano. ¡Ay, Dios, qué bonito! Digo, ya sé que está como súper colorido el maquillaje de hoy, pero... No me importa. Ya saben que a mí me gusta hacer color. Y es como de la misma gama de colores todo esto. Entonces, eso me agrada mucho. Bueno, me les adelanté un poquito y puse sombra en la parte inferior de mis ojos. Algo así como muy sutil. Y me puse de Rimmel. De Rimmel estoy utilizando este de Covergirl, que es el Clamp Crusher. Y es... Pues, bueno, me alarga las pestañas. Me gusta como me las deja. Y ahorita voy a hacer mi ceja con este lapicito de Gok, que es nuevo. Es como cerita, entonces también ayuda a peinar los pelitos. Pero no pigmenta tanto, entonces eso me gusta. Y estoy pasando así súper ligerito el lápiz. ¿Notan? Acá al inicio no voy a hacer nada porque siento que no hace falta. Y para la colita... ¿Cómo queda? Y ahora en los labios voy a utilizar este, que es un aceitito de Josie Moran. Es aceite de Regan con color. Es este. Muy natural. Tienen otros tonos más rojizos o rosaditos o naranjitas. Una vez más mi cámara se quedó sin batería, dejó de grabar. En fin, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por tomarse el tiempo de verlo. Por último, vayan y síganme en mis redes sociales. En todas estoy como HeySusieBell. Y ahí podemos acá platicar, sacar el chisme intenso. Y bueno, ahora sí, yo ya las dejo. Y como siempre les digo, eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto.